Toti Pazman liquida el pollo Álvarez por la nota que le hizo a Lionel Messi. Y esto que hizo con Messi me pareció de una bajeza total. Me pareció de una bajeza total. De ir a quedar bien con Messi, matando a colegas, queriendo matar a colegas, queriendo dejar mal parados a colegas, diciendo que odia a esos periodistas. La verdad me pareció triste. Me pareció... Sí, mucho. La verdad, turco, me pareció lamentable. Odio. La pregunta es, ¿hay perdón para los que te mataron o para los que mataron al grupo? Como estoy diciendo, no estoy hablando de una crítica o argentina. Los que mataron, sin miedo y sin justificación. ¿Hay perdón? No, la verdad que yo siempre fui indiferente a todo eso. Si bien la he pasado mal y he sufrido por muchas cosas que se han dicho, sobre todo el transfulbolístico. Y esta vez no me nombraron, pero me sentí aludido. Y la verdad que a mí no me gustó una parte de la nota que le hizo el Pollo Álvarez a Messi. No me gustó. Lo digo como periodista, lo conozco al Pollo, lo he visto, a ver, dos veces en dos eventos. Lo saludé, me parece un tipo simpático, entrador, carismático, divino. Pero la verdad, no me puedo quedar callado. No me gustó la parte de la nota donde se tira contra los periodistas. No me gustó. Primero le preguntan, ¿hay perdón para los periodistas fanqueques? Ahora lo vamos a escuchar. Y me hace un debil. Ya está, para mí fue indiferente. Me molestaron cosas personales. Y él insistía. No, 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 pero yo los odio. Pero Pollo, no sos periodista, vos. Yo te he visto conducir a la mañana un programa de Canal 13 que es periodístico. Y para quedar bien con Messi, sí, que odiás a los periodistas. Y Messi otra vez, divino, no, pero está todo bien, esto que lo otro. No, no, pero hay nombres. Hay nombres. El tipo quería, quería que diga. Toti Pazman, Flavio Azaro, Leo Farinela, Nico Distacio. Número 4 que yo he escuchado criticar a la selección. Y por criticar a la selección, yo no me siento un panqueque. No me siento un panqueque. Yo cometí un error, yo del fútbol, con Di María, le pedí disculpas, ya está. Porque fue quizás demasiado, este, fue demasiado grotesco, tal para decirlo de alguna manera. Ahora, o no correspondía a lo que dice. ¿Sacado esto? Yo sigo pensando lo que dije cuando Messi perdió tres finales, 2014, 2015, 2016, que una vez lo discutí con el hermano. Para mí jugó mal. Para mí jugó mal esas finales. Y eso no significa ser un panqueque. Algunos me querían vender cuatro mundiales brillantes de Messi hasta Qatar. Y resulta que en Qatar metió en un mundial el doble de goles que en otros cuatro mundiales. Entonces, ¿cómo iban a ser buenos los otros cuatro mundiales? Por favor. Y así permanentemente, ¿viste? Con todo. El periodista está para criticar. Periodista está para criticar. No está para tirar centro. No está para hacer homenajes. Ojo, lo podés hacer. Querer, lo podés hacer. Ahora, yo un poquito, un poquitito, a la familia Messi la conozco. Conmigo eran divinos. Hasta que una vez os sé criticarlo por la final del 2015. Y listo. O sea, es el código en verdad. Es homenaje. Criticás una vez, ya está. Listo. Moriste. Moriste. Entonces, por eso te dan la nota pollo. Porque sabe que le vas a tirar centros. ¿Por qué te crees que le da la nota a Infobae? ¿Sabes que no lo vas? Porque si alguna vez lo criticaste, obviamente no te da la nota. Si lo vas a pichar, no te da la nota. Lo saben. Y no te crees que sos amigo de Messi, ¿eh? Messi, amigo, es Luis Suárez. Amigo, es el Kun Agüero. Amigo, Edi María. A mí, la verdad, me pareció feo. Esto no. Primero, ¿hay perdón para los periodistas? ¡Ay, perdón! Cuando, además el propio Messi dice, era otra época la selección. O sea, trae a luz un tema que ya, este, diría mi amigo Vilouta, quedó de modé. Quedó viejo, quedó pasado. Yo los odio, dice. Yo los odio. Qué fuerte. Eso. O sea, a los periodistas que, mal o bien, equivocados o acertados, hicimos nuestro laburo. O sea, tenés que, la verdad, para quedar bien con Messi, tenés que sobreactuar tanto para quedar bien con Messi. Para que, no sé, la verdad, no sé qué buscaba. Y son panqueques, ¿eh? Y yo tengo los nombres. Y son un montón. La verdad, él lo que quería era que Messi dé algún nombre. O por ahí se quedó con la gana de darlo él. Yo te digo la verdad. No sé si está hablando de mí. Igual me siento aludido por lo que pasó con Di María. No necesito el perdón ni del pollo a Álvarez ni de Messi porque voy a seguir haciendo mi laburo. Y si el 20 de junio, el debut, juega mal contra Canadá, cuando pongan la radio a las 11, 12 de la noche por el partido, voy a decir que juego mal. Y por eso no me siento ni un panqueque, ni un mal periodista, ni que tenga que ir de rodillas a pedirle perdón a Messi. Y yo tampoco, a ver, me siento en condiciones de dar clase de periodismo, pero esto no es periodismo, ¿eh? Esto no es periodismo. Quizás tampoco sea el que hago yo. Quizás tampoco sea el que hago yo. Pero esto, esto de que un periodista vaya a decirle a un protagonista, odio a esos periodistas. Son panqueques. Demos los nombres. Eso no es periodismo, ¿eh? La verdad, no es periodismo. Y lo hizo alguien. No sé si sigue el programa de Canal 3 o no, lo digo irónicamente, ¿eh? Digo, porque la verdad es que a la mañana no lo estoy viendo. ¿Él reemplazó Fabián? Sí. Bueno, ¿está en la mañana? No, no, ahora esto no es un programa con el chino... Bueno. La jaula de la moda hace también. Sí, no, pero en el 13 es un programa con el chino León. Ah, el chino León. Bueno, perfecto. No sé si... Nada. Y te digo la verdad, yo no tengo nada contra él. Me lo crucé dos veces, me saludé bien, porque obviamente él sabe quién soy yo, yo sé quién es él. Pero la verdad es que esto que hizo con Messi me pareció de una bajeza total. Me pareció de una bajeza total. De ir a quedar bien con Messi, matando a colegas, queriendo matar a colegas, queriendo dejar mal parados a colegas, diciendo que odia a esos periodistas. La verdad me pareció... me pareció triste. Me pareció... Sí, mucho... La verdad, turco, me pareció lamentable. Hace mucho que no escucho... Momento de ocio. Y empezás a ver cosas. Y veo esa parte. Digo... Ahora, volví a ver. Digo, ¿esto pasó? ¿Esto es verdad? ¿Un periodista fue a hacer una nota a Messi para matar a los periodistas? Bueno, a mí la verdad me pareció... Este... Me pareció, primero, antiperiodista total, chupa media total, innecesario total, y me la banco, que diga lo que quiera de mí, no tengo ningún problema. El pollo... A mí me cae bien. Pero la verdad, esto que hizo con Messi... Me pareció bajísimo. Bajísimo. No sé si alguien quiere... Hay una frase en el periodismo que dice ser... Luego de lo que fue la nota del Pollo Álvarez salió en el Messi en Infobae, muchos medios salieron a reaccionar y opinar del tema. Y una de las preguntas más picantes de la nota fue cuando Pollo Álvarez le pregunta a Messi por los periodistas que en su momento lo mataban cuando la selección argentina perdió las tres finales seguidas de la mano de la mano de la FIFA. Cuando se peleó Messi y cuando quedaron eliminados en octavos del Mundial de Rusia, a lo que Messi le contestó de manera respetuosa y sin buscar polémica. Días después, en Radio La Red, Toti Pazman salió a pegarle al Pollo Álvarez por haberle hecho esa pregunta buscando que nombre a los periodistas que lo mataban a Lionel. Recordemos que Toti Pazman supo ser muy duro con esa selección y principalmente con Ángel Di María. Es por esto que no le gustó la pregunta que le hizo Álvarez a Messi. Gente, si les gusta el contenido que le traemos, déjenos un like, suscríbanse al canal y coméntenos debajo. Gente, si les gustó el video, déjenos un like, suscríbase al canal, active la campanita y coméntenos debajo. Hasta el próximo video.